Hola, bienvenidos a Vértigo, una vez más, para presentarles hoy la nueva exposición de Daniel Bergman. Tuvimos una charla con él justo unos días antes de inaugurar. La exposición inauguró el 8 de septiembre y la pueden pasar a ver por Vértigo cuando quieran. Espero lo disfruten. Evita el exceso, la cosa es buscarle. Indio presenta. Este es el videocast del Dr. Alderete. La decisión de irme a Oaxaca fue como muy natural cuando tuve que tomarla. Hay un movimiento muy importante grabado en Oaxaca. Sí, sí, la cantidad de talleres y galerías, proyectos que tienen, que están relacionados con la gráfica en Oaxaca, es como no la he encontrado en otro lugar hasta ahora y pues esa es la principal razón. Trabajo con un proyecto colectivo que se llama Arte Cocodrilo. ¿Cuántos son ahí? En el proyecto del Cocodrilo somos, debemos ser aproximadamente una base de 8 gentes, 8 personas y una alineación que va cambiando todo el tiempo, que tiene que ver con gente que se invita a colaborar o proyectos en los que se involucran gente que no son los de base del proyecto. Bueno, venimos regresando de San Francisco ahorita, donde montamos una muestra de gráfica. ¿Qué era parte del arte? Parte del Cocodrilo. Era como presentar el Cocodrilo fuera de Oaxaca o fuera de México y éramos tres de la gente que colaboramos. Hay una marca que parece que se toma en cuenta mucho de las cosas que se venían haciendo en Oaxaca del 2006 para acá, fueron, parece que tuvieron un giro. Por parte del Cocodrilo en ese momento, había algunos de nosotros con los que seguimos trabajando, que les tocó todo el conflicto y siguieron montando expos, tratando de mantenerse activos en medio del conflicto en la ciudad. Las cosas se están como reacomodando, me parece, y redefiniendo como el perfil de cada proyecto. Hay muchos proyectos que creo que están siendo consecuencia de todo lo que se hizo ahí. La idea de la expo básica, me parece, es venir a presentar una carpeta nueva de grabado, y en este caso fue grabado en metal. Una serie de bocetos, apuntes que vengo haciendo todo el tiempo, algunos cuadernitos también, lo mismo, de apuntes. Algunos objetos que de repente estoy probando por ahí con algunas cosas. La expo entonces se llama Hay cuchillos bajo la almohada. ¿Por qué? Ese título salió al principio en un grabado que hice hace dos años tal vez. En este momento nada más me interesó retomar el título porque me remite a un poco a ciertos estados, en cierto ánimo con el que están hechos estos trabajos tal vez. Tus personajes suelen ser, creo que en general, bastante bizarros. Tienen algo que ver, no sé, a mí se me figura así como surrealista en un punto, digamos, que tiene que ver con algo onírico de los sueños o no sé, pero no sé si realmente es eso. Pues es como, tal vez, es como dejar de lado cualquier regla de composición o de perspectiva o... Tal vez hay una intención... Más primitiva. ...bien clara de dejar de lado cualquier regla formal. Académica. Ajá, y tratar de accionar de una manera más instintiva. Y lo que sucede cuando acciono de esa manera es que probablemente en una imagen aparecen más de una perspectiva juntas y hacen que se vuelva caótico tal vez. Aparece en alguna imagen el dibujo... Pero no necesariamente tiene que ver con los sueños ni nada. No, no creo. No, sí hay como una intención de hacer ciertas metáforas, pero... Están tal vez muy ocultas. No creo que sea muy explícito. También no... Yo ya conseguí lo que necesitaba con estas placas. Y el que las vea, pues... Ya veremos cómo reacciona. Creo que el... Que vengan y vean la exposición, va. Que vengan y la vean, sí. Eso sí, el que tenga ganas, que venga y la vean. Espero que lo hayan disfrutado. Si les interesó, pueden pasar por la galería a ver la exposición. Va a estar durante dos meses. Entonces, recuerden que la cosa es buscarle. Y los esperamos de nuevo por indio.com.mx Evita el exceso. La cosa es buscarle. Indio presentó. Este fue el videocast del Dr. Alderete.